navidad la época para tocar a como el drogadicto ya ponen esta cara aquí va a decir que no me apunto nada yo me lo fumo todo no sé al final estoy grabando el vídeo a 24 de diciembre hoy noche buena mañana es navidad estoy solo en mi casa voy a comer un pedazo de pizza de ayer navidad la época para compartir para pasar con familia para salir a pasear para darle vuelta a chucho para bañar debe recordar que tengo que bañar a mi chucho aquí lo único lo único que yo celebro navidad bueno lo único que parece navidad es mi plato que es de mary christmas y de ahí nada más porque la navidad para mí no existe para mí la navidad hoy está bien lo hecho de que se cree influencer no sé qué es la verdad igual que yo o sea yo también me creí influencer de mcdonald's jaja lo conmigo pues ya decía esto es una realidad se haga embargados y estaba con su familia hambre que si no le haya sentido la navidad a ver respetar mano cada quien vive como quiera la navidad vamos a decorar aunque sea 24 días cuando me desperté me paso por la mente y hasta ser el árbol de la vida de visada pero vamos a ver a un día antes de navidad pero la tragedia dice que miren esta hoja es normal tengo frío muchas veces me quita la gripe yo creo que está una enfermedad así venería y está aquí un bote de leche no sé para qué va a nutrir leche o sea hemos comprado para hacer un queso una vez y y lo único que quedó es queso babas hay que decorar un poquito de navidad me dan si me dan ganas voy a meter una intro así bien perdona con este brother ve vamos a decorar un poquito pero vamos a empezar con esto que me regalaron a mí o sea esto está bonito es que no lo quiero ni destapar porque fue cuando dice que me fui un hecho mi viaje sí pero pero como me quieren mucho en mi casa me quiero un poquito fuera de mi casa ya pero me regalaron esta tacita está bien bonita vamos a hacer un unboxing no es que no lo quiero destapar porque está bien bonito es una taza con aquí se moj wek plush casa con peluche en estos que nos parezca acá nos ríe yo muy a la tortax está para pasar navidad si está culero está bonito vamos a usarlo No sé ustedes, pero Mira la música navideña La única música navideña que me gusta la del Fortnite Sacaron una canción de navideña y está buena Está buena De ahí no, porque Ahí es que está dando unas vueltas Como cinco veces el burrito sabanero De verdad la vez me di cuenta que tengo un huevo en la barba No sé por qué hacer porque me tiró un balazo aquí Si me muevo los pelos No debería hablar con la boca llena Pero, ¿qué has podido decir? Pero lo que es, es el nivel También para decorar ¿Has visto aquí la decoración? ¿Acer qué es un poquito? ¡Uh! ¡Uh! La cosa es que esto a mí me hace gracia Vamos a recorrer un poquito Primero, primero tengo que Terminarme mi picha porque esto tiene polvo A mí no me gusta la navideña Es que me dé hueva, no es que me dé hueva No es que me dé igual pues, pero Ya Ya ni mi cumpleaños siendo como antes Primero vamos a Esto para hacer todo el año Un guapo Ustedes no lo miran Es un venado Un venado dorado Un venado Un venado Un renado ¡Hala que asco! Me di la comida en la boca Me perdonen Que es un pájaro en mi casa ¿Puedo ver el pájaro? ¿Puede ser esto una señal? A ver si enfoca Ahí está el pájaro ¡Ahí está el pájaro! Ese es mi árbol Y seguramente Está lleno de polvo Ahí me da alergia al polvo Está bien bonito O sea, la estrella no está donde debería estar Pero es que eso es lo que lo hace especial Le haría un beso que está lleno de polvo Y lo vamos a poner Por acá ¡Ay te cayó! Lógicamente ya no puede decir que no está decorado Está decorado Ahí hay una impresora ¡Uff! Falta algo Falta algo La gente cierra las calles Está loquísima en la cabeza Hacen discotecas Algún día ir a una discoteca Pero soy muy aburrido Prefiero que era en mi casa Espero tomarme mi ponchito Comer un tamaño No me gustan los tamaños Pero pues Esto es lo que hay Y me lo como Me lo como muy feliz Porque es por el niño No por nadie Me falta algo Yo estoy pensando en poner una miris Ya lo tengo listo O sea, me lo fui a robar de una fiesta Es que no se va a ver porque Hay mucha luz Pero espérense Espérense Yo sé Yo sé que están desesperados Por la fiesta Va por una camiseta No llega No llega Pero si yo tapar Por este trapo aquí Que no se ve Que no se ve Que no se ve Ah, sí se mira Pero cuando tiene colores Ok Ay, huevo, un chico Es que es navidad Pero bueno Ya, ya poniéndolo a serios Digo, ¿qué? 11 minutos Hablando Pendejada Navidad lo hemos convertido mucho en Bueno, es que aquí Aquí nadie dice noche buena Aquí Aquí la noche buena Aquí en Guatemala Todo el mundo dice Hoy es navidad Y mañana dice Es navidad también Es navidad O sea, navidad aquí es dos días ¿Qué de agua está esa? ¿Dónde es? Esa de huevo Si hoy queman cuentes Por favor Mucho cuidado No sé, la verdad ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si consigue cachible Es porque igual aquí La ley de 24 No trabaja Ya saben Con cuidado Mucho, con cuidado Voy a con sus hermanitos Pequeños Que no se queme Con los intempitos Ni con las estritas Porque Porque yo no era El que me quemaba Sino que yo era Que quemaba Los demás Mis primos Sabran Disfrute mucho Si pueden ayudar A alguien Que ustedes saben Que está ahí Que no Pero tiene que pasar O sea No necesariamente Tiene que ser una fecha especial O sea Me cae mal Eso de que sea Que esas cosas Las arreglen O las hagan Cuando sea un día especial Yo que sea el día del niño O el día de hacer Que ellos Sí Yo sé que hace ilusión Pero esta gente Nos ha necesitado Toda la vida Y no No tenemos que esperar Para que sea un día especial Pero tampoco Estoy diciendo Que no lo hagan Háganlo también Mucha gente hoy Necesita ponchos En las calles Hay muchos albergues Que necesitan comida Demasiadas cosas Niños que necesitan No Niños que necesitan juguetes Y pásenlo bien Esos días que lo pasen En familia No 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 piensen Que la navidad Es estar bolo Y eso No No O sea Bolo significa Borracho No No piensen eso El chiste Pasarlo en familia Muchas veces Se juntan las familias Y yo sé que Hoy Hoy es día duro Porque hoy se esperan Los tíos por los terremotos De las abuelitas Y si les cae mal Su familia Pues No sé O sea No es momento No importa el día Pero pues Pueden hacerlo Hoy háganlo Perdónice No se sigan peleando Pásenla bien Amor Paz Come mucho ponche Porque de ahí quieren ponche Y ya no hay ponche Hasta el otro año Si comentaban Le agradezcan Si 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 come lo que coman Agradezcan Pero porque Porque no saben El esfuerzo Que hacen las familias Si ya compraron Su estreno Si ya compraron Su estreno Que hago mucho Y aún no está Aquí ya no estrena Yo lo único que estreno Son Son pelos de la barba Así que Me falta este hoy No pero agradezcanlo Mucho a sus familias Piensen lo que O sea Planeen Ya lo que van a hacer El otro año Porque Muchos tienen nuevas metas Nuevos caminos Para el otro año Y eso da miedo Se los digo Personalmente Que da mucho miedo Y yo aquí Me engazo hablando No sé Tienen sus seres queridos Aprovechen Los abracen No importa Que te hagan navidad Es que se los tengo Que repetir No hay que esperar A navidad Para que Para que esto sea Así Simplemente Háganlo de corazón Ay Y suscríbanse a mi canal Y no sé La verdad Tenía ganas De hablar con la gente Yo voy a pasar La vida Subió Aprovechen el tiempo Que tienen con sus familias Pásenlo bien Olvídense de todo El material hoy Y diríjense Porque muy pocas veces Conozco que muy pocas familias Se desvelan Y hoy es el día Se aprovechen A pasar una velada perfecta A platicar de todo Pónganse el día Si ven a un primo A un hermano Que esté lejos Y que hoy aparezca No manejen Borrachos Un consejo muy bueno Paguen Uber Paguen Uber A los del Uber También Que ganas A los taxistas A todos Que ganas Y respeto A los que van trabajando También a los que les tocó Trabajar hoy Así es la vida O sea Pronto Otros años Será diferente Y así que es Todo parte de la vida Yo no lo entiendo Muchas veces Pero es parte de la vida Y las experiencias Que uno tiene Les sirven para crecer También No hay mejor regalo Que estar presente En una reunión familiar Y no hay Mejor día que navidad Pues El día que tienen hoy navidad Háganlo mucha Disfruten Páselo bien No beban No fumen Que me encuentres tranquilos Desde el Facebook Si les queda mal un besito Una piedrita Pero una piedrita O sea Un paquete Paquete copado Pero no un paquete Pero no un paquete Ahí me manda un tamal pues Yo sé que Yo sé que Tengo suscriptores En todo el mundo Yo Yo sé Traducido por Google Yo sé que Más de alguien Me está viendo a otro lado ¿Cómo se dice en Argentina? Vería navidad No veas Sin pendejadas Vamos a empezar Un mensaje Es un mensaje Intervención Para el mundo Alguien que le ponga Suscriptos Feliz navidad Merry Christmas Bon Nadal De Trocera Portugués Feliz natal A todos vosotros Vosotros Voséis Que han pasado Una natal Muy bonita Y gastosos Gorotas No ya Es que siempre Hago algo de más Hago algo de más Si me gustan Lo subes Y no lo vuelvo a grabar Así que Feliz navidad A todos Feliz navidad A todos Feliz navidad A todos Y año nuevo También No se olviden Suscribirse Darle like Y a la campanita Para que suba videos Más seguido Que me ilusione Boludo Que me des gana De subir videos Valeu